. ELLA LLEGÓ UN DÍA A ESTE SHOW Y, BUENO, DIGAMOS, SE ROBÓ EL CORAZÓN DE GRANDES Y CHICOS. NOS HIZO REÍR Y EMOCIONARNOS CON SU TERNURA, SU INOCENCIA, LAS HISTORIAS DE SU FAMILIA, DE SU PUEBLO. UN DÍA DESAPARECIÓ Y LA BUSCÁBAMOS POR TODAS PARTES, PERO NADIE SUPO DARNOS RAZÓN DE SU PARADERO. HACE POCO LLAMÓ POR TELÉFONO, REAPARECIÓ, DIJO QUE HABÍA PASADO MUCHO, QUE HABÍA SUFRIDO MUCHO, QUE TENÍA GANA DE REGRESAR AQUÍ, QUE AQUÍ ERA DONDE ERA FELIZ. Y NOSOTROS LE DIMOS, POR SUPUESTO, PERO VEN POR ACÁ. Y NO SABEMOS DE QUÉ MANERA, PERO LLEGÓ AQUÍ A MIAMI Y ESTÁ AQUÍ ESTA NOCHE CON NOSOTROS. ELLA ES LA HIJA ILUSTRE DE BOYO MANSO, ES MAGDALENA LA PELUA. Uubacalé, Uubacalé, Uubacalé L дома ¡Gracias! ¿Cuánto tanto lo lograste? Sí, ¿tú crees? Que te dieron un sábado gigante. No, no, esto no es un sábado gigante. Este es mi programa de siempre. No, oye, cambiele a lo que te metió aquí. No, no, es que cambiamos la escenografía. Ay... Siéntate, ¿qué tal, cómo estás? Cuéntate, ¿cómo estás? Ay, estoy bien, Ale. Sí, pero ¿dónde estuviste? Ay, Ale, mira. Sí... ¿Cómo están? Las muchachas, las mismas y todo. Sí, claro. Bonita, vayamí, ¿estás cosiendo al revés? Sí... Ay... Ay, Mónica. Es su estilo, su diseño. ¿Cuántos hijos tiene Mónica ahora? ¿Mónica? Sí. Ay, tan bonita. Y Habana, ¡qué gordo está! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Pero mentira, si Habana está delgadísima. Lo que tú le miras es la parte que no baja nunca. ¿Tu hijo, Leon, la guitarra? No, no, ese es Lazarito. Es Lazarito. Se ha rejuvenecido, bien bonito él. Bueno, pero ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿Cómo fue la historia? Porque me contaste que habías sufrido mucho, te había pasado... ¿Qué te pasó? ¿Qué? Cuéntame, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde te metiste? Sí... ¿Qué pasó? Estuve en Boyomá, sí. ¿Estuviste en Boyomá, sufiste a tu pueblo? Sí, sí, Ale. ¿De visita, de turismo, a visitar a la familia? No, 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 no. Ajá. Porque yo vi que estaban los pastores alemanes mandando unas cosas para Cuba. Los pastores alemanes, no, los pastores por la paz, era pastores por la paz. Sí, que estaban mandando unas cajas de medicina y eso, ¿no? Pero te voy a explicar. El problema es que tú sabes que existe el Movimiento de Liberación Nacional de Boyo Alegre allá. Y entonces, a mí me llamaron porque se murió el líder. ¿Se murió el líder del Movimiento de Boyo Alegre? Sí, cuando ellos supieron que... ¿Tú sabes que...? ¿No era Boyo Libre antes? ¿Antes era Boyo Libre y lo cambiaron? Sí, ¿cómo te dijera? ¿Boyo Alegre, me dijiste ahora? Sí, porque a veces también se ponen alegres. Claro, claro, sí. Bueno, cuando las cosas van bien, cuando las cosas... Depende. Ellos están bien alegres en este momento. Entonces, cuando se murió el Señor, bien buena, tremenda persona, Señor... ¿Te pidieron? Cuando se murió, me pidieron a mí, porque como yo soy una figura de la televisión de Estados Unidos... Claro, claro. Me dijeron, no, Magdalena, si tú pudieras hacer nuestra línea, oye... La línea es del Movimiento. Me mandaron un fax. Me mandaron un fax. Y entonces yo dije, oye, sin problema. ¿Y fuiste para allá? No lo pensé dos veces. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué voy? Por qué cosa. Por su pueblo, por su tierra, todo el mundo escapada. ¿Qué cosa? Entonces fue cuando te dije, las donaciones que estaban mandando para allá, para Cuba, que le doy gracias, de verdad, a las personas que mandan las donaciones y todo. Claro. Yo me fui en una caja de pastillas. Una caja de pastillas de los nervios, que mandaban... ¿Pastillas de los nervios? Qué huevos. Sí, para las personas allá. Y también tú sabes que son unas pastillas de diarrea y todo. ¿Qué manda para allá? Pero se demoraron cantidad para sacarme adentro de la caja. Fueron momentos difíciles, no fue momentos fáciles. ¿Y mucho tiempo estuviste en la caja? Sí, tuve que empezar a comerme las pastillas. Porque me dio hambre. Ya, me imagino. ¿Te comías la de los nervios y la de la diarrea? La de la diarrea me trancaron. Claro, me imagino. Los muchachos me pusieron el ojo rojo, rojo, rojo y Carmelita por fuera, pero un estreñimiento. Los ojos a la vista, los ojos a la vista. Sí, los ojos a la vista. Un estreñimiento horrible que solamente pude soltar eso, dale. Sí. Cuando caí en la prisión. Fue presa. No sabía. ¿Estuviste presa? Sí. ¿Qué pasó? Cuéntame. No, nada. Y fue un poco difícil, pero bueno, pude soltar todo eso ahí. Y ahí fue donde... ¿Pero estuviste en la prisión? Sí. ¿Te delataron? Sí. Un chivato. Un chivato. Me dijo, no, porque hay una gota, metí en una caja hoy. Y enseguida me sacaron, entonces me cogieron presa y ya me metieron adentro a la prisión. ¿Y qué tiempo estuviste? Ah, ya, le estuve como más o menos, como seis meses o una semana, más o menos, por ahí. Como seis meses o una semana estuviste en la prisión. Y supongo que pasaste momentos muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Ya, me imagino. Ahí fue donde... No nos avisaste. Empecé a escribirte las cartas. ¿Qué cartas? Empecé a escribir las cartas, decirte que, oye, yo los extrañaba mucho. Me imagino. También empecé a decirte las cartas de lo que te quería. Sí. Lo que fueron mis noches contigo, fueron únicas. ¿Pero por qué no me enviaste las cartas? ¿Nunca me llegaron? No, no, es que nunca te las mandé, Ale. ¿Por qué? Porque ahí no había papel higiénico, yo tenía que aprovecharlo a verlo. Y yo lloraba, Ale, cantidades, yo lloré. Me imagino, me imagino, después de haber volcado esos sentimientos ahí. Haber usado eso para eso es solo dolor. No, no, por el papel que era duro. Ah. Era bien duro el papel. Un bonito papel. Guau. A piles viejas que fueron a la peluquería hoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! Porque la cámara la coge de espalda, qué pena. ¡Ay, chicos! ¡Como se gastan dinero y no lo sacan en la televisión! Bueno, entonces estuviste en la cárcel. Sí. ¿En la prisión? Sí. ¿En la uniprisión? ¿En la uniprisión o en la...? Una prisión. Ah, pensé que tú has dicho en uniprisión. No, no, no. ¿En una prisión? No, no. En una prisión, sí. Sí. Entonces, ¿estuviste en la prisión y cómo lograste salir? Gracias a Tostón y Mamitica. ¿Tostón y Mamitica? ¿Quiénes son? Sí, unas amigas mías. Tremendas personas, ey. ¿Tostón y Mamitica? Abrieron un hueco y me sacaron completo de la cárcel. ¿Te sacaron por el hueco? Sí. No, me tuvieron bien escondida. ¿Dónde te escondieron? En un cementerio. ¿En el cementerio ahí de Boyo Manso? Sí. ¿Y dónde te escondieron? ¿En qué parte del cementerio? En una tumba. ¿Eh? Sí. ¿Te vi una tumba? No lo creíste, ¿verdad? Sí, te lo creo, te lo creo. ¿Estuviste escondido en una tumba? ¿Estuviste escondida dentro de una tumba? Sí. ¿Y qué tal? Eso es el cementerio tétrico, ¿no? No, era bien cómoda. Sí. ¿Era cómoda la tumba? ¿Era amplia? Era amplia. Podía ser ejercicio si no estuviera gorda. ¡Ay! Ale se quedó loco. ¡Ay, Ale, con esa payamita está rico! ¡Sí! Entonces... Ale, ¿por fin qué? ¿Por fin qué de qué? Por fin lo que me dijiste de... ¿De qué? ¿No tienes novia? ¿Novia? No, no, ahora no. Ahora no, no tengo novia. Estás bien bonita. Gracias, mi amor. ¿Tú también? ¿Cuántos años hace que no te veía? ¿Un año? ¿Estás loco, Ale? ¿Hace más de un año? Mucho más que un año, sí. Hasta parió una burra y todo. Parió una burra y todo. Pero bueno, mírame el cuento. Entonces, ¿estuviste en el cementerio? Sí. ¿Y estuviste en la tumba escondida? ¿La tumba que tú lo sabes? ¿Me lo dijiste ahora mismo? Sí, estuviste en una tumba, me dijo. ¿Estuviste en una tumba? Pero una tumba bien cómoda allá. ¿Incómoda? Que estabas cómoda. Sí. ¿Tú sabes qué? ¿De qué? Manejando, es una empresa. Sí. En Cuba. Sí. Se está usando las tumbas. ¿Las tumbas? Para un... ¿Una empresa? Para el negocio del turismo. ¿Las tumbas para...? Si sacan los muertos de ahí. ¿Sacan los muertos que están...? Y alquilan las tumbas para los muertos turísticos. ¿Para los muertos turísticos? Los turistas. ¿Y cómo se llama esa empresa? Se llama NecroTour. Y entonces, ¿sabes lo que dice jefe? Cuando me vio, dice, no, porque quiero que tú seas la modelo de la empresa. ¿Oye? ¿La modelo de NecroTour? Ale, te voy a decir algo, esos tremendos negocios. ¿Lo de la tumba de los muertos? Ale, analiza. ¿Analiza? ¿Sabes la cantidad de muertos que se mueve en una semana? Es verdad que sí. Hay muchos muertos en el mundo. ¿Y muertas? Y muertas. Solo estamos hablando de los muertos. Imagínate en una semana. Imagínate en un... En dos días. Imagínate en un minuto. Ale, deja la bobería con el programa. ¿A los muertos? Claro, enterrar muertos. ¿Hacer una NecroTour aquí? Oye, eso está bueno. Analiza porque tú ves, no tienes tanto lío. Bueno, una pregunta. ¿Cómo lograste llegar aquí? ¿A dónde? A Miami. ¿Cómo viniste a Miami? ¿Cómo lograste salir de Guayamanso y llegar a Miami? Ah, dale. Me tiraron un cable en un avión. ¿Te tiraron un cable? Un avión que me hizo meter un cable, sí. ¿Tú no viste esa noticia? No. Salió en todos lados, en Univisión, en Telemundo, en una pila de canales, sí. ¿Tú en el avión? Sí. ¿En un avión? ¿En el tren de aterrizaje? Ay, ¿ustedes no tienen la noticia esa que salió en todos los medios de la comunicación de Estados Unidos de Norteamérica? Mira, ahí la están poniendo, la están poniendo, la están poniendo, ¿no? Es la imagen, ¿no? Mira. Pero no se ve nada. Ahí se ve que cae como una paloma o algo así. Mira, mira. Ponlo más despacio, a ver. Esa era el avión. Ahí lo están poniendo más despacio, espérate. Lo están poniendo más despacio. Sí. A ver, trata de entrar. Ahí, éntrale, éntrale. Trata, éntrale más. Defíne la imagen, defínela. Defínela un poco, perdón. Defíne. ¿Viste? Mira. Ay, Dios mío. Ale, te lo juro por lo más grande. Sí, locura. Cuando tú estás... Oye, tirate un día de un avión, es bien rico. Mira, tú haces así y sientes que tu cuerpo va cayendo, va cayendo. Sí, como se te va la vida. No, lo peor es el mamellazo en el piso. Claro. Muchacho, me sacó el... ¿Está ahí sentada? Sí, el huesito de la alegría. Tócame aquí. ¿Lo tienes acá arriba? Ay, y me da una risa cuando me lo tocan. Claro. Bueno, Matalena. Ay, qué cómico. Sí, quédate aquí, quédate aquí. Una cosita, Matalena, no te vayas, no te vayas. No, para hacer un cuento. ¿Un cuento? Sí. Me lo hace después, me lo hace después.